Eduardo Bataglia en Milenium. Vos sabés que las cajas de seguridad no bancaria son una tendencia internacional que se fue consolidando con el correr de los años y dicen muchos con la virtualización. ¿Qué efecto tuvo la pandemia? Bueno, es lo que nos preguntamos. ¿Qué pasa en el mundo y cómo se va dando este fenómeno aquí en la Argentina? Un crecimiento de la demanda realmente exponencial. Vamos a hablar, porque quiero conocer las cifras en el mundo y en Argentina, de la cantidad de cajas no bancarias que hay, saliendo de lo tradicional, que eran las cajas de seguridad en las entidades bancarias. En línea está Juan Piamonti, responsable de Ingot, y vamos a hablar con él. Va a ser interesante que nos cuente, como CEO de Ingot, esta empresa destacadísima en la Argentina, cómo se da este verdadero fenómeno y cuáles son los motivos. Juan, buen día, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda. Eduardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto. Bueno, a ver, Juan, contanos, ¿cómo se da esta explosión de demanda de cajas de seguridad no bancarias? A ver, se dan dos situaciones distintas. Uno a nivel internacional, como bien decías al principio, que se da ya hace muchísimos años, y en Argentina se empezó a dar a partir de, después de la crisis del 2001, la verdad que empezaron las cooperativas en el interior a dar un servicio para sus clientes en ese momento por una cuestión de desconfianza en el sistema y ciertas cuestiones. Después empezaron, a partir del 2014, a aparecer la primera empresa que se dedicó exclusivamente a brindar este servicio, y a partir de ahí, hoy en el país son casi 14 empresas que se dedican a brindar un servicio de alquiler de cajas de seguridad fuera de lo que es el sistema bancario, ¿no? A raíz de eso se formó la Cámara Caesac, la cual presido, se reúne a las empresas de dicho rubro. Y se da por una cuestión de, por un lado, de demanda de los clientes, de buscar un servicio más especializado en la materia, y por otro lado, una transformación de la banca tradicional que, como bien dijiste, a raíz de la pandemia se aceleraron los procesos y mudaron parte de su servicio o cambiaron un servicio a lo que es una banca digital, ¿no? A través de la aparición de la FinTech, de las billeteras virtuales de la banca digital. Y eso obviamente hizo que disminuya, por un lado, la oferta por parte de los bancos, entendiendo, bueno, el cambio de dinámica propia del sistema. Imagino que es constante, es muy dinámica la forma en la que se le ofrece y se le brinda toda la seguridad al cliente. Digo, nuevas medidas tecnológicas que tienden a brindarle todo lo que va a buscar una persona que quiere contratar el servicio de una caja de seguridad privada. Además, el tema de las salas de reuniones, ¿cómo también fue ganando lugar en el mercado y por qué? Bueno, el tema de las salas es un punto muy interesante. Hoy en Argentina y en muchas partes del mundo se hacen muchas transacciones en efectivo y la realidad es que los bancos no ofrecían, durante un tiempo, hace muchos años, otras varias décadas, sí ofrecían salas para hacer ese tipo de operaciones. Después fueron limitando cada vez más el servicio y la persona que hacía una operación inmobiliaria se sentía que no tenía un lugar específico que le brindara la seguridad y la comodidad necesaria para poder hacerlo. Y las empresas, en este caso Ingot, como otras empresas de la Cámara, lo que hicieron fue brindar servicios de salas con todos los requerimientos necesarios para que el cliente o la persona que está haciendo una operación, pues puede ser clientes o no clientes, puedan encontrar un espacio de tranquilidad y seguridad con todas las medidas necesarias para realizar una operación. Para contarle a la gente, ayer hablábamos con Magdalena Tato, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y nos daba los números de lo que fue el crecimiento durante esta primera parte del año de la compra-venta de propiedades, un número alentador, si se quiere, para este mercado que estuvo alicaído en los últimos años. ¿Cómo son las condiciones para regresar a una operación y cómo son los diferentes instrumentos de seguridad en el caso de Ingot, por ejemplo? En el caso nuestro, las personas que ingresan, ya sea para operar con el servicio o ya sea para realizar una transacción en unas salas nuestras, tienen que pasar por distintos niveles de seguridad. Pasa desde un molinete de alta seguridad, pasa por detector de metales, puertas exclusas, sistemas de, obviamente, biovigilancia que verifican todo el recorrido, sistemas biométricos de reconocimiento de huellas, rostro iris. La realidad es que la gente cuando ingresa a Ingot, me causa mucha gracia, pero para lo que tenemos cierta edad, nos relacionan con la serie de Maxwell & Mark, la gente 86, por todas las puertas que van pasando. Son distintos anillos con niveles de protección y de seguridad, digamos. Exactamente, son nuevos anillos de seguridad en nuestro caso, que el cliente tiene que pasar para poder acceder a los distintos niveles de las sucursales. Y la realidad es que la experiencia del usuario es muy interesante. Y más allá de la seguridad, que obviamente le da un condimento a la transacción o a la operación del cliente, nosotros ponemos mucho foco en la calidad de atención. Es importante que, cuando hablabas del tema de una operación inmobiliaria, el nivel de estrés de las personas que hacen una operación tal vez por primera vez en su vida es muy grande, ¿no? Manejar cierta suma de dinero o todo lo que conlleva a una transacción. Y poder sacarse ese estrés de encima, saber que una vez que hace la operación puede dejar los frutos de esa operación en resguardo, ya sea por 48 horas, por un mes, por tres meses, por seis meses o por tiempo indeterminado, en una caja de seguridad sin ese temor a qué pasa si salgo y tengo algún evento, algún siniestro o algún robo, que lamentablemente la historia nos muestra que mucha gente ha sufrido, que ha vendido su propiedad y después le han robado el fruto de la misma. Entonces se quedó sin la propiedad y sin el fruto, ¿no? Y la verdad es que lo que buscamos nosotros principalmente como concepto es darle una tranquilidad al cliente en todo sentido, ¿no? Bien, estamos hablando con Juan Piantoni, CEO de INGOT. En este momento del país, ¿cómo se actúa? Digo, porque la dinámica de la Argentina también es muy especial, ¿no? Por situaciones relacionadas con la inseguridad, con lo que significa la protección de todos los valores que puede tener una persona o una familia. Digo, ¿cómo se brinda ese salto de alguien que está acostumbrado a lo tradicional, que es una caja de seguridad en un banco, a la privacidad y a todo lo que acabas de describir, ¿no? Los anillos de protección de una bóveda privada. Bueno, si te menciono, Eduardo, a un tema no menor, que son los valores que tiene una familia, ¿no? A mí me gusta hablar siempre de que el concepto de valor es un concepto muy subjetivo. Mucha gente piensa que la gente guarda solamente dinero físico en las cajas de seguridad y la realidad es que estamos muy lejos de eso. Hay muchos valores importantes, tanto que tienen un valor intrínseco económico como un valor sentimental que la gente, por definición, debería tenerlo siempre fuera de su hogar o de su empresa, por una cuestión de que cualquier evento, sea un robo, una inundación, un hurto, un incendio, hace que ese valor se termine perdiendo y no se pueda recuperar. Esa es un poco la visión que tiene el mundo anglosajón. Por eso, en Inglaterra, por ejemplo, hay 45 empresas que se dedican a esto solamente en Inglaterra porque entienden mucho el concepto del resguardo, más allá de lo que es el dinero físico. Y con respecto a lo que es Argentina, a ver, cualquier situación de crisis, tanto política o económica, y eso sumado lamentablemente a la inseguridad que pareciera que no quiere aflojar en Argentina, hace que la gente tome la decisión. El que está acostumbrado a la entidad bancaria, cuando ve la diferencia que ofrecen las empresas del rubro, realmente el paso es muy simple porque el servicio es especializado. Entonces, claramente se nota una diferencia en cuanto a las calidades y a las cualidades del servicio. La competencia mayor que tenemos, como me gusta decir a mí, no son las entidades bancarias, sino son el colchón. Es la costumbre del argentino de guardar cosas importantes en sus casas con todos los riesgos que eso conlleva. Y es un poco la lucha que tenemos desde la Cámara y de Inglaterra en particular para tratar de que la gente entienda que es un servicio accesible, que no es un servicio para un segmento alto, sino para cualquier persona que realmente tenga algo que guardar y no lo quiera perder. Y es simplemente una toma de decisión. O sea, hay sectores medios que quizás antes no hacían la averiguación correspondiente y hoy sí están consultando. Y quería ir hacia eso, justamente. En el mundo de hoy, ¿cuál es la duda más frecuente que tiene una persona que nunca tuvo sus valores o determinada suma de dinero o lo que quiera guardar? Quizás algún documento en una caja de seguridad. ¿Cuál es la duda más corriente que tienen al momento de hacer la primera consulta? Yo creo que el primer punto es el prejuicio de que es un servicio para un segmento alto de la población, para un segmento A-B. Y la realidad es que cuando uno entiende que una caja chica, por lo menos en Inglaterra, tiene un costo mensual de un poco menos de 30.000 pesos, es lo que uno paga en el club, lo que uno paga en menos de un tanque de nafta, y así puedo hacer un montón de comparaciones. Y la realidad es que eso te demuestra que realmente es un servicio accesible, más allá después de la calidad del mismo. Entonces, yo creo que es más un tema de desconocimiento, es más un tema de prejuicio. Por suerte, a medida que siguen apareciendo empresas, se va consolidando el concepto y la tranquilidad que eso le da al mercado de que no es un servicio único, sino que ya son muchas las empresas que lo están prestando. Y la verdad que hay empresas serias en Argentina. Y yo creo que vino para instalarse en la región fuertemente, como pasa en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en muchos países donde ya hace ya varias décadas de que se instaló el concepto de servicio de cargos de seguridad fuera del sistema bancario. Bien. Juan, un gusto escucharte y compartir este momento aquí en Milenium. Muchísimas gracias, Eduardo. A tu disposición. Saludos a la audiencia. Gracias por todo. Juan Piantoni, sacándonos todas las dudas, acerca de las cajas de seguridad privadas, no bancarias. Juan Piantoni es CEO de INGOT y además presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad en Argentina.